Ahora viene Paula Rivas Paula Rivas Poder femenino presente Yo lo presentí Que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy una prisionera de un error? Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir tus sueños de volar Un mundo más feliz con nubes de grisar Dejando lo que yo guardaba para ti Te habían dicho que el amor es así No sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más larga quizás La experiencia más larga quizás Me habían dicho que el amor es así Esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir tus sueños de volar Un mundo más feliz con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti ¡Máilalo! 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 ¡Arriba la cumbia! ¡Y armamos la fiesta! ¡Desde casa! ¡Arriba! ¡Ajá! ¡Ricardo! Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti Si en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clamaste aquí en mi corazón Y de amor has llenado mi alma Y tu sangre que corre por mis venas Y tu sangre me hace estremecer Y yo contigo Y yo contigo Arriba Palmos arriba ¡Eh! 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 Pásalo desde casa ¡Oh, oh! ¡Bálenlo! Cantamos Si en una rosa Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú ¿Cómo? ¡Bálenlo! Si besando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Se armó la fiesta! ¡Ajá! ¡Bálenlo! 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 Nos despedimos con esta gran canción Con este gran recuerdo Dice Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida Para ti Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida Para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme En no sé qué Me atrapaste Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Me fingiste exactamente Enamorada Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás Podría olvidarte Que después iría a rogarte Y a pedirte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Eso es Juntos de la de casa Te fingiste exactamente Enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás Podría olvidarte Y después iría a rogarte Y a pedirte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Y ahora Ya te olvidé Muchísimas gracias Por la invitación Paula Rivas Un beso oficial En todas las redes Gracias a los músicos ¡Nos vamos! Muchísimas gracias Juntos desde casa Armamos la fiesta ¡Nos vemos! ¡Ay! ¡Suscríbete!